Las actuales al mar iniciaron debido a la fractura de un acueducto en playas de Tijuana, por los sismos que se presentaron el pasado domingo en la región. Los derrames fueron encauzados a la playa para evitar que el agua contaminada saliera a través de las alcantarillas en las calles. Lo que pasó fue que con el colapso que se presentó la tubería hubo un taponamiento en la misma, entonces ya no dejó fluir el agua. Entonces lo que nosotros hicimos para evitar la contaminación en las calles y que salieran por los puestos de visitas, encauzamos el agua hacia un pluvial para descargarlo a la playa. Porque no había manera de poder conducir esta agua a la planta de bombeo. Además de la contaminación en el mar, en los últimos días se han percibido olores desagradables en toda la zona. Cuando fue esta semana, yo creo que ayer lo percibí más en la noche, casi siempre es en las noches. Y huele, pues sí, como aguas negras, fuerte. Huele muy feo, aguas negras, te tiro, o sea, pasa, por ejemplo, como todos los días voy al mandado y muy feo huele. En estos momentos se están llevando a cabo los últimos trabajos de reparación en el acueducto que finalmente provocó el derrame de aguas residuales a las playas de Tijuana durante los últimos días. Nosotros hemos trabajado de manera interrumpida desde el día lunes por la noche. Son 24 horas y por eso es que tenemos un avance del 90%. Originalmente se había planeado hacer una reparación parcial. Sin embargo, cuando se encontró que la tubería estaba tapada y que tenía desde el 75 que se había construido, se optó por hacer una reparación definitiva para no tener más problemas en la zona. Sin embargo, aún y cuando los derrames al mar sean contenidos, las playas permanecerán cerradas por algunos días para los bañistas. Según el protocolo del Comité de Playas Limpias, sigue activa la alerta, sigue cierre de playas hasta que no se haga otra vez el monitoreo y que nos digan que están aptas para uso recreativo. Autoridades estiman que la alerta por contaminación en las playas podría ser levantada hasta la próxima semana. Con imágenes de Rafael Mafú, informó José Ibarra. En síntesis. A raíz de esta situación en playas de Tijuana, los comerciantes de la zona se han visto seriamente afectados debido a la falta de clientes potenciales en el área del malecón. De acuerdo a los encargados de los negocios, no todo el problema se centra en el agua contaminada, sino en el personal encargado de salvaguardar a los bañistas. Y es que aseguran los comerciantes que cuando han llegado personas a la playa, en lugar de explicarles la problemática, simplemente se les ha corrido. Pues mal. Nos ha bajado la venta un 60%, ¿verdad? Por la cosa de que se está difundiendo mal. Sí hay una contaminación, pero hay un maltrato hacia la ciudadanía. Y pues las personas se espantan y se van. Sí ha bajado mucho en sí, porque pues toda la gente lo que pasa es que viene a disfrutar lo que son las playas. De hecho, los alberías o los guardacostas, lo que pasa es que a la gente le han corrido o a veces les han dicho que no se puede entrar y se portan a veces un poco grosero. Residentes y comerciantes del fraccionamiento San Antonio en Tijuana se llevaron un gran susto cuando se reportó una fuga de gas en la zona, lo que ocasionó el cierre de la avenida Benton y Vía Rápida Poniente, también el Boulevard Federico Benítez. Bomberos llegaron al lugar de la fuga que fue ocasionada por el operador de un trascabo de la CES. Controlaron que no se esparciera la nube de gas rociando agua, en lo que trabajadores de la compañía de gas acudían a la escena para controlar esta fuga. Por varias horas se desalojó una cuadra a la redonda y se suspendieron actividades comerciales para evitar accidentes. Cuando arribamos aquí al lugar, el trascabo de la CES estaba haciendo una excavación para una compostura, un tubo. No miró la señal del gas, rompió un tubo de cuatro pulgadas. Nos ayudó mucho que había una fuga de agua también. Lo único que hicimos nosotros fue cubrir mediante brisa para lo del ambiente y todo, y que no hubiera algún chispazo por ahí o algo. Llegó a la cuadrilla de la compañía de gas y se hizo ya todo. Unidades policíacas especiales para el control de la velocidad en la Avenida Internacional fueron anunciadas este jueves. Son unidades patrulla con logotipos que indican que son de baja velocidad. La idea es que los conductores al ver estas patrullas disminuyan la velocidad. Según cifras oficiales, los accidentes de atropellamientos han disminuido de manera importante, casi en un 50%. Van a una velocidad más baja de la que está estipulada en los señalamientos gráficos que están establecidos por Ingeniería de Tránsito, viendo o previendo que el conductor disminuya su velocidad. Esa es una. La otra es, miran a algún conductor que se les compone su vehículo y lo auxilian. Primeramente, sacarlo de la vialidad y ponerlo en una zona segura. Dicen las autoridades que son parte de las estrategias para lograr disminuir los índices de accidentes y de personas lesionadas o muertes a consecuencia de conducir vehículos de manera irresponsable. Por el momento, las unidades circulan sobre la Avenida Internacional, pero se descarta que también se pongan en operación en vías rápidas y libramientos. En la Avenida Internacional se nos venían presentando un aproximado de ocho accidentes por semana. Ocho accidentes, choques por alcance, cambios intempestivos, velocidad. Es lo que estamos arrastrando con relación a choques. Con relación a atropellamientos, tenemos un índice de cinco atropellamientos por semana. Y se registró una explosión en los patios de la empresa Negocios y Servicios Farracín, ubicada en el ejido Choropo. La subprocuradora de Justicia en Mexicali, Marielena Andrade, informó este jueves que la explosión provocó la muerte de tres personas que trabajaban utilizando soldadura en la reparación de un camión cisterna. El señor Francisco Javier Gastelum Beltrán, de 42 años de edad, el señor José Guadalupe Sánchez Morales, de 57 años de edad, y el jovencito de apenas 17 años de edad, Isaías Negrete Lule. Ellos se encontraban llevando a cabo unos trabajos con unos tanques de soldadura en una cisterna, precisamente en este rancho, cuando de pronto y de manera espectacular se llevó a cabo la explosión en donde definitivamente los cuerpos de estas personas quedaron completamente desmembrados. La empresa para la que trabajaban estas tres personas se ofreció a pagar los gastos funerarios. A pesar de esto, la Procuraduría realizará una investigación para determinar la causa de la explosión y la posible responsabilidad de la empresa. Comentan pues que la empresa se acercó para hacerse cargo de los gastos funerarios, sin embargo, se va a seguir la investigación por los delitos de homicidio por culpa a efecto de deslindar cualquier responsabilidad, es decir, establecer si esta explosión se llevó a cabo por alguna imprudencia, alguna falla en alguno de los equipos técnicos o algún error humano. Más noticias para ustedes y en síntesis. Antes una pausa, aquí lo esperamos. Más noticias para ustedes. Las mujeres no solo son capaces de dar la vida por sus hijos. Muchas de ellas salen adelante solas, impulsando a sus seres queridos en su desarrollo como personas de bien. Nuestra labor ha sido y será apoyar a todas las familias de Baja California con verdadero espíritu de servicio como todo gobierno de acción. Como ayer, hoy y mañana, que Baja California nos una. ¿Así de lejos te ofrecen tu casa nueva? Mejor vive en Cumbres Residencial, en el mero corazón del Florido. Trabajo, escuela, transporte. Servicios médicos, desde 6 mil pesos conyugales. Cumbres Residencial. Tu casa cerca de todo. Llama al 211-7030. Más motivos para regresar a clases con una compu. Porque ya no es suficiente con unas cartulinas. Compu nueva iguala mejores exposiciones y mejores tareas. Por eso, llévate tu compu fácil y en cómodos pagos de 12, 24, 36 y 48 meses con cargo a tu recibo TELNO. Y si eres cliente infinitum, obtienes 25% de descuento. ¿Qué esperas? Regresa a clases con el mejor motivo para aprender. TELNO. Tu mundo es posible. O Somatli en concierto en el Hipódromo del Mar. Próximo viernes 31 de agosto. Gratis con tu boleto de entrada al hipódromo si llegas antes de la última carrera. O 20 dólares para los que lleguen después. No te lo pierdas. ¿Cuándo compramos la casa? ¡Claro! Mis amigos, ellos son una buena noticia. ¡Tener una nueva muñeca! En El Informador, te llevamos semanalmente información útil, veraz y objetiva para ti que aprecias una buena noticia cuando la lees. El Informador, el periódico semanal con buenas noticias. Seguimos en síntesis. Representantes de Inegi a nivel nacional hablaron de los procedimientos con los que realizan sus estudios y de la importancia que tienen para la elaboración de estrategias gubernamentales. Jorge Fregoso, reportero. La presidenta nacional de Inegi, Rocío Ruiz Chávez, presentó ante el Grupo Madrugadores de Tijuana el trabajo que llevan a cabo en el organismo encargado de realizar estudios estadísticos sociodemográficos del país. Esta organización se encarga de realizar estudios de población y geografía en el país con lo que se conocen cifras de residentes a nivel nacional por estado y municipio, así como situación de pobreza, seguridad, medio ambiente, infraestructura y seguridad social, entre otros. Lo que hacemos es con la información que tenemos, ya sea demográfica, cuántos somos, dónde vivimos, qué hacemos, qué comemos, cómo vivimos, ya sea económica, qué actividades industriales hay, qué actividades de comercio, cuántos comercios, cuántas industrias, cuántos hoteles, cuántos restaurantes, dónde están, ya sea con información geográfica, los ríos, las montañas, los lagos, el clima o seguridad, o sea, cómo se está moviendo el problema de seguridad en México. Con esa información lo que hacemos en esos cuatro grandes rubros es proporcionárselos a las secretarías de Estado que sí toman decisiones y que sí hacen política pública. Inegi, explicó la funcionaria, es independiente del gobierno, aunque reconoció que el trabajo que realizan sirve para que dependencias federales de gobierno e incluso representaciones del poder legislativo puedan evaluar y conocer las necesidades que existen en el país. Los datos del Inegi son datos esenciales para definir las políticas públicas, porque si usted no sabe cuántos mexicanos somos, si no sabe cuántos niños son de seis años, pues no va a saber, y dónde viven estos niños de seis años, no va a saber cuántas escuelas se necesitan. También habló de la forma en la que se llevan a cabo las estimaciones en materia de inflación para determinar cuál ha sido el comportamiento de los índices de precios y las repercusiones en el bolsillo de los mexicanos. Entonces, lo que mide el Inegi con la inflación es el movimiento que hay de determinados productos que son representativos del consumo de las familias mexicanas de una semana a otra. Eso es lo que se llama el índice de inflación. Entonces, este índice de inflación varía de ciudad a ciudad. No es lo mismo lo que cuesta llevar muebles a la sierra de Chiapas, por ejemplo, que lo que cuesta comprar un mueble o un aparato electrodoméstico en la Ciudad de México o en Tijuana. Algunas de las cifras que dio a conocer del panorama sociodemográfico de México y particularmente de Baja California, es que en nuestro estado habitan 3 millones 155 mil 70 personas, de las cuales 49.6% son mujeres y 50.4% son hombres. La edad promedio es de 26 años de edad y el 57% de los bajacalifornianos se encuentra en una situación económicamente activa. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Tenemos vía telefónica a nuestro compañero Ernesto Eslava con información de último momento. Ernesto, buenas noches. Bueno, parece ser que no tenemos la llamada todavía. Por lo pronto, vamos a pasar a otras noticias. Un grupo de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asignados al Sistema Educativo Municipal de Tijuana se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir el pago de los adeudos por concepto de carrera magisterial, bono de inicio escolar, salarios, prestaciones y estímulos de antigüedad. De acuerdo a los líderes del CENTE, desde el mes de junio, algunos compañeros empezaron a detectar estos faltantes que se han ido incrementando. Por lo pronto, los maestros no han suspendido clases, pero dijeron...